Finalmente hoy hubo sesión, así que bueno, estamos tratando algunos proyectos acá. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas ya teniendo en cuenta que se ha presentado como precandidato a senador de la capital? No, bueno, seguir trabajando, seguir trabajando con la tarea legislativa y bueno, ya a fondo con la campaña, coordinando con el intendente y bueno, que va por la renovación, el doctor Gustavo Zavi, para que bueno, para generar un espacio, optimizar los recursos, digo, tratar de generar una estrategia para que día a día haya movilización en todos los circuitos de la capital, con distintos candidatos, con distintos actores. Ramón, bueno, uno de los temas que se viene planteando tiene que ver justamente con las colectoras, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, la verdad es que, según los medios de hoy, porque en realidad se han ido, en todos estos días que la Junta Electoral está trabajando, hay una tarea administrativa muy profunda, hay tareas que están vinculadas a revisar los papeles, siempre falta un papel, hay que completar otro, en realidad siempre hay algunos candidatos que están en dos listas, en dos categorías, y entonces, bueno, es todo un proceso que puede parecer fácil, pero es demasiado engorroso y tiene que ver con sentarse y estar horas con los equipos de trabajo trabajando, así que no, siempre pasó lo mismo, digamos, ustedes si pueden revisar para atrás en los otros cierres, siempre, en general pasa lo mismo, así que, bueno, listo, ya están los que están, creo que están formalizadas 40 y pico de listas para concejales, fíjense, mucho menos que en el anterior, en el anterior hubo 64, 65, por ahí, entonces, sin duda que, yo, miren, les habla un enamorado de las PASO, yo creo que las PASO garantiza la participación masiva de los compañeros, de las compañeras, generan que todo se haga por dentro de las estructuras partidarias, bueno, en realidad, a mí me parece que es extraordinario el sistema, y bueno, hay que optimizarlo, hay que, seguramente ya se estará presentando la documentación ahora en horas de la mañana, y bueno, ya estamos en la cancha, ahora hay que jugar. Doctor, finalmente, después de arduas negociaciones, se terminó adyendo a la unidad, Jalil, Duzo y Sadi en la capital, ¿qué análisis se hace después de tantos sillas y vueltas que se estaban dando en los últimos días? Mire, habitualmente los cierres tienen algunas situaciones a resolver, que se van planteando sobre la marcha, así que, yo vengo participando en los cierres desde el año 2011, y siempre hay una cosa que acá, otra cosa allá, hay una situación en el Departamento del Estado, otra situación en el Departamento del OE, siempre hay situaciones a atender que se van resolviendo en el andar, digamos, de las últimas horas de cierre. Así que, bueno, yo festejo que podamos haber llegado a una lista de los acuerdos, de los consensos, y que hoy el Partido Justicialista pueda presentar una oferta electoral como la que presenta, sí con la sensación que tenemos siempre, que cerramos lista, de que queda gente afuera, de que quedan heridos, de que gente, bueno, hay gente que queda contenta, hay gente que queda mal, pero bueno, también en la lógica de la construcción política tenemos que pensar en cómo vamos a generar los acuerdos con cada una de las personas que han quedado afuera, y cómo vamos a poner en valor su trayectoria, su militancia, pensando en qué se lo puede ofrecer, cómo se lo puede contener, me parece que por ahí pasa el generar los acuerdos con la gente que quedó al costado, pasar, hablar, caso por caso, resolver uno por uno, me parece que vamos a estar en las mejores condiciones para la oferta electoral de agosto. Bueno, se aprobó la renuncia, ¿no?, de la conformación, de la integración en realidad del jury de Cecilia Guerrero, ¿qué va a proponer el bloque que preside usted? Bien, sí, se acaba de aprobar por el voto de los diputados y las diputadas, la renuncia de Cecilia, y seguramente nosotros ya lo estamos trabajando en el bloque, por lo pronto la diputada suplente, que en este caso la doctora Estela Nieva, ya ha formado parte del jury, ya ha trabajado ayer, sigue trabajando, pues seguramente para la semana que viene tendremos una propuesta que contemple también el cargo titular. Precisamente la doctora Guerrero es una dirigente importante del peronismo, hoy no va a estar en la lista, ¿ha sorprendido esto? Por eso, siempre sorprende uno, otro, una que no esté, otro que falte, siempre, siempre, pero bueno, estas son las reglas de juego de la política, la política a veces nos pone en un lugar, a veces nos lo saca, a veces nos pone en otro, y bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando hace rato, la inteligencia nuestra va a estar en buscar generar los acuerdos para que todas las personas que no han podido integrar la lista sigan formando parte de este proyecto político. Aparte, yo conociendo a Cecilia, créanme que no le hace falta un cargo para militar como militó toda su vida y trabajar como trabaja hoy también. ¿Hay un distanciamiento entre el bloque y la Presidenta de la Cámara? No, absolutamente no, negativo, totalmente negativo. Cecilia sigue siendo, no tan solo la Presidenta de la Cámara, sino una militante que referenciamos, que permanentemente pedimos su opinión sobre temas que tengan que ver en las distintas comisiones.